Exacta medida, una idea. Mire, yo vengo con mi perra, mi perra es una cachorra. Mi perra se acercó a una madre que se presentó como abogada, me mostró una credencial vieja del Colegio de Abogados de San Isidro y una credencial vieja también del Colegio de Abogados de Capitán. ¿Cómo se llama? No sé, no se identificó, pero sacó las credenciales. ¿Y qué decía? Y me dice, como la perra se le acercó y le olió la pierna, me dijo, la perra me está lamiendo, usted se excita viendo como su perra lame mi pierna. O sea, yo se la pinto de cuero. No, no, no estoy probando, doctor Feynman, yo soy abogado también. ¿Qué va? Estoy hablando... Claro, y bueno, estos son los papás que tenemos. Así que bueno, realmente esto es tragicómico, esto es tragicómico. Los chicos sostienen que hay delitos mayores, que hay delitos de alta complejidad y que por eso pueden hacer lo que hacen y bueno, que se están divirtiendo, que son jóvenes. Entonces, traté de explicarles que las leyes deben ser cumplidas, que es un delito de vandalismo, que es un delito contravencional, que no lo pueden hacer. Y Eduardo, la reflexión, ¿qué hago? ¿Qué hubiera pasado si...